Y ya estamos de regreso aquí en Reporte H. Y ahora viene lo mejor, porque ya está con nosotros Moni Vidente para darnos sus predicciones. Bienvenida, Moni, ¿cómo estás? Feliz, feliz, Blanquita, porque hoy es 28 de agosto. Hoy se alinean seis planetas. En la constelación nada más hay nueve. Hay seis planetas que están alineados desde las 5 de la mañana que se han estado viendo luces en el popo otra vez. Luces verdes, azules, que son avistamientos completamente de extraterrestres o de otras dimensiones. ¿Pero qué está pasando con esta alineación? ¿Qué recomendaciones son ahora, hoy, hoy 28 de agosto y mañana 29? No dentistas, no sacarse muelas, no hacerse nada de cirugía. Lo menos que puedas hacer invasivo para que no te tardes más en cuestiones de recuperarte. También se recomienda hoy y mañana cortarse el cabello, prender una veladora blanca si tenemos a la mano y prender incienso en la casa y un vaso con agua. Hoy la gente va a estar muy exaltada con algo de problemas sentimentales, de enojos, porque las energías, tú te puedes imaginar, seis planetas alineados junto con la Tierra. Cuando fue completamente el cataclismo del meteorito, fueron siete planetas alineados. Cuando cae el meteorito hace miles de millones de años, ahora fueron seis que se visualizan increíblemente los sismos. Ayer tembló en Oaxaca dos veces, ha estado temblando dos veces en Portugal que tenían más de 50 años, que no temblaba. Tembló en Panamá, ha temblado en República Dominicana y siguen alerta máxima a Japón, Taiwán, Indonesia y China, porque los científicos visualizan un sismo de 9.7 o 10 grados. Yo creo que siguen a Moni Vidente. Sí, porque tú lo dijiste primero hace tiempo. Este es el año del sismo. Este es el año del sismo total en este año 2024, que se visualiza otro sismo aquí en la Ciudad de México, pero a nosotros no nos va a pasar nada. Ay, qué bueno, Moni, porque esas visualizaciones, tú siempre eres la primera, incluso antes que los científicos. Pues ayer tembló en Oaxaca, la gente está muy asustada, en Guerrero ha estado muchos movimientos, la gente está viendo, Moni, cómo viene algo movimientos, pero nada grave, no va a pasar nada. Ay, qué bueno, Moni, por tranquilizarnos. Oye, y hay rumores de que ya está definido quién va a ganar la Casa de los Famosos. ¿Qué nos dices al respecto? Sí, ha estado muy polémica esta Casa de los Famosos por el hate, por tanta violencia que trae adentro de la Casa de los Famosos, que estaban diciendo es que si sacas a Adrián Marcelo se quita lo interesante. No, el año pasado nadie estuvo así y fue una de las casas de los famosos más vistas gracias a Nicolai y Wendy. Y yo creo que aquí no hay todavía alguien definido completamente en el contrato, no ha dicho, no sé, yo he firmado contratos y no te dice eso. No, simplemente que la Casa de los Famosos ahorita va a seguir una polémica y que se ve un pleito no con Arad de la Torre, sino con Agustín. Lo que es Agustín y Adrián Marcelo, por defender a Gala, se vienen agarrando a golpes adentro de la Casa de los Famosos. ¿Qué polémica ha sido? O sea, no se puede estimular tanto la violencia, el bullying, con tantas cosas. O sea, ha sido catastrófico porque van a salir de allí como una Mariana Echeverría sin vetada de televisa, sin programas, una Sabine completamente destrozada con los hijos. No todas las oportunidades son buenas. Justo. No todas las oportunidades que te lleguen a la vida pueden ser buenas. Y aquí, lamentablemente, esa situación se va a dar a galope. Ay, Moni. Oye, y ya viene septiembre, ¿cuáles van a ser los signos que van a atraer toda la suerte del mundo? Sí, ya viene septiembre. Ahora el primero de septiembre, el domingo, prender su veladora de siete colores. Los signos que van a atraer doble suerte rápida es Virgo, Libra, definitivamente, Acuario, Aries y Tavro. Esos cinco signos van a traer suerte todo el mes de septiembre. Cuestiones de cambio de trabajo, en cuestiones de salir de viaje, en poderse ganar un dinerito en la lotería. Sus números mágicos 0609 y el número 23. Su color, el rojo y el color naranja, que lo deben de usar más y que preferentemente traten de tomar muchos líquidos, esos signos, ahora todo el mes de septiembre, porque renuevan las energías. Ay, qué buena noticia. Moni, oye, y Jennifer López, J-Lo no logra tener una pareja estable. ¿Cuál es la razón? Ya lleva no sé cuántos matrimonios. Cuatro. Cuatro matrimonios. Pues ya les había comentado que Puzdari, desde que anduvo con ella, la dejó manchada, la dejó maldecida, porque Puzdari usaba mucho las energías oscuras, muchos rituales y que ella estuvo envuelta en varias cosas. Y lamentablemente que ella quedó también esparcida de todas esas energías oscuras, que Ben Affle se vuelve a casar con la nieta de John F. Kennedy. ¡Órale! Que anda saliendo con ella. Pero Jennifer López, ahí te das cuenta que cuatro matrimonios y cinco relaciones fallidas y que la mujer no encuentra realmente siendo tan exitosa, tan guapa. Ahí te das cuenta que las maldiciones, las brujerías existen, por eso hay que procurarnos. Nunca te pisen la sombra. Cuando tú estás hablando, siempre por eso hay que hablar con la gente de frente. Nunca le des la espalda porque te pisan la sombra. No se dejen agarrar el cabello, porque ahí te roban tu energía positiva. Tampoco no le des la espalda a gente negativa o violentada, menos en el trabajo o la escuela, porque te pueden escupir la espalda. Cuando te escupen la espalda, te roban tu buena energía. Por eso, fíjense muy bien. Sí, es cierto. Qué buenas recomendaciones, Moni. Oye, y se está conmemorando ocho años de la muerte de Juan Gabriel del Vivo de Juárez. Pero continúa la leyenda urbana de que está vivo. ¿Tú qué nos dices? Así es. Juan Gabriel, yo me tocó en el 2016, cuando estuvo allá en California, en Santa Mónica, que fue el evento, yo lo consulté, porque él decía, yo quiero ver a Moni Evidente, y yo lo consulté. ¿Cómo voy a morir, Moni? Porque le daba mucho miedo regresar completamente al hospital. Pero si tú me preguntas ahorita, en este día, 28 de agosto del 20 a 24, que si yo lo siento vivo, yo puedo presentir cuando la gente está embarazada y cuando se va a morir. Por eso tantos casos de eso. Y ahorita yo lo siento que sigue vivo, Blanquita. Te lo juro, se los juro, señores. Que siento que Juan Gabriel sigue estando, a pesar de tanta polémica, siento que vive en nuestros corazones, en nuestras canciones, y que si está vivo, que le mande unas canciones a Natanael, porque las está haciendo garras, las canciones de él. Y a muchos artistas, ¿eh? Sí, unas canciones. Juan Gabriel, por favor, ven, consulta. Yo tengo una consulta gratis. Pero sí creo que esté vivo y esté viviendo en Florida, cerca de donde vive Ivancito, su hijo. Que Iván acaba de perder uno de sus hijos recién nacidos. Por eso de tantas energías. Pero Juan Gabriel, que eso es un ícono, que estuvo preparando su muerte antes. Porque a mucha gente le dijo, siento que me voy a morir, a mí me lo platicó, siento que ya me voy a morir. Cuando, como quiero, no lo presiente. Pero él lo estuvo diciendo desde tiempo antes y ya tenía en miras separarse un poco del medio artista. Ay, Moni, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Ya nos vamos. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo soy Blanca Becerril. Les pongo el día de mañana a punto de las 12 del día con más de Reporte H. Cuídese mucho, por favor. Gracias, Moni. Gracias, Moni. Lo es todo. Es todo. Lo es todo. Es todo.